Ay Angie, déjeme decirle que me encuentro muy contento, muy feliz de que usted me haya aceptado esta invitación a salir. La verdad que yo siempre estaba enamorado de usted y yo daría lo que fuera por un beso y hasta un abrazo suyo. Ay, si supiera este tontito que le acepté la invitación a comer porque tenía mucha hambre y quería ir a comer un Demel. Ay, pero ni que piense grabar besitos. Vámonos mi amor. Lindo. Angie mi amor, usted pida lo que sea que yo lo pago. Ay, en serio tan lindo va a pagar. Sí mi amor, y me regala un besito. No, 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 no se equivoque conmigo, yo salí con usted sin ningún compromiso. Meli una papa, un pollo choco, una horchata. Está loco este. Ah, como no me va a dar nada, entonces me lo voy a espabilar, me lo voy a ir. Qué rico estaba esto. Bueno, Jampi, te toca cancelar. Jampi, ay no, ¿qué se habrá hecho? Pues sí, tontita, no le quisiste dar ni un beso, me iba a querer poner Jampi. Meli, ¿cuánto es? Ay, ya rato estaba esperando a Yoselin y nada que sale. Ahí viene, ¿eh? ¡Yoselin! ¿Qué pasa? No, 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 nada. Quiero decirle que muchas gracias por haberme aceptado la invitación a salir a comer. La verdad que usted está bien linda y yo moriría por un beso suyo. Sí, ¿verdad? Si supiera a este que solo le acepté la salida para que me lleve a comer. Aparte de que está bien feo, Jampi. ¿Y qué tal? ¿Nos vamos, mi amor? Sí, 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 está bien, vámonos. ¿Y qué pedo, Jampi? ¿Vas a pagar la comida ahí? Sí, mi amor. Pedí lo que vos querrás. Ah, ok. Meli, tráeme un pastelito, una tajadita, unas papas y una yuca y un fresco. Mi amor, ¿y me vas a regalar un beso? ¿Y a vos qué te pasa, Jampi? Es que vos siempre invitas a la mujer para que te den algo. Yo acepté salir con vos, pero no es para que me estés pidiendo besos. Mi amor, pero si yo estoy invitando, me tenés que dar algo, aunque sea. Ve, olvídate de eso, vos estás loco. Qué mal parida. Eso está igual a Angie. Les invito a salir, no me quieren dar ni un beso. Pero ahorita, me les despabilo. Así sí, es bueno que lo inviten a uno a comer. Vaya, Jampi, ponete vivo que yo te quiso. Era obvio que se iba a ir, si no le quise dar ni un beso, ni nada. Y me estaba invitando. Meli, ¿cuánto es, Meli? Ay, ahí está, Jampi. Ay, pero la verdad es que yo le voy a aceptar la salida porque tengo una gran hambre. Pero ni piense que le voy a dar un beso. Hola, Jampi. Valeria, ¿cómo está? Bien. ¿Qué pasa? No, nada. Jampi me va a invitar a comer. Sí, pero mire, yo lo voy a hacer sincero. Invité a salir a Angie y a Jocelyn y no me quisieron dar, pero ni un beso. Imagínense, si yo invito, me tienen que regalar algo, aunque sea. Si yo invito, yo mando, pero no me quieren dar nada. Ah, en serio. ¿Y usted? ¿Me va a regalar, aunque sea, un besito? Eh, sí, sí, está bien, Jampi. Y esto es un moto. Sí, 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 mi amor. ¿Está lista para que nos vayamos? Vámonos, vámonos. Venga, suave. Esto sí me va a dar un beso. A mí me da una yuca, una papa y una tajadita. Ay, qué rico voy a comer hoy. Solo la voy a dejar estar. De ella misma tiene que salir a darme un beso, porque si no, me voy a ir. Aquí está, buen provecho. Muchas gracias. Gracias, Jampi. Bueno, buen provecho. Uy, Valeria, otro plato. Aunque tenía mucha hambre, Jampi. Valeria, mi amor, y me vas a regalar un beso, mami. ¿Qué? Estás loco, Jampi. Es que vos has hecho siempre, que siempre invitas a la gente a salir para que te dé algo a cambio. Mi amor, pero si yo estoy invitando, aunque sea, me tienen que regalar un besito. ¿Eh? No, Jampi. Zafate vos mejor, Jampi. Bueno, Valeria, ya voy a venir. Espéreme. Ah, bueno, está bien. Pucha, dos horas que Jampi se fue y nada que viene. Seguro se fue porque no le di nada. Me va a tocar pagar a mí. Pucha. Meli, ¿cuánto es? Hoy sí, encontré la mujer perfecta. Esta sí, Fio, me va a dar un beso. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor. Tú pagas, tú mantas todo. Ah, está linda. Bueno, vámonos, pues. Mi amor, y vos sí me vas a dar un beso, ¿verdad? Sí, papacito, todos los besos que quieras, con lengua si las quieres. Bueno, mi amor, pedí lo que vos querrás. Vendeme una yuca, una papa y una tajadita. Ay, tan linda, mi amor. Mujeres, si un hombre los invita a salir y ustedes no le van a dar nada, mejor no le acepten la comida. No sea, amor, te amo. Ay, tan linda, mi amor, te amo.